Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energías y bueno, mira, ya el rey de bastos es tu energía, lo que tú sientes que va a pasar en la vida, lo que estás construyendo en tu vida y es muy importante, ¿sabes por qué? Porque estás rompiendo con tus limitaciones mentales, tú crees realmente en ti y ese es el gran secreto, realmente sentirte vivo, viva, sentir que tú puedes romper las limitaciones creyendo en ti y por supuesto, hay puertas que se están abriendo, escucha esto, se van a abrir aunque haya problemas porque pueden haber algunos problemitas económicos o tal vez de trabajo, pero siento que vas a ocupar un cargo muy importante algo importante se está gestando para ti, algo se está gestando para ti y te digo que es curioso porque yo siento que algún signo de fuego, tal vez, hay un signo de fuego o por lo menos alguien muy enérgico que en estos momentos está muy triste y que también me dicen, sin quererlo, sin quererlo, tú estás haciéndole dar ciertos celos a ese alguien es alguien que seguramente tal vez fue parte de tu vida o no, pero es alguien que siente que tú todo lo que haces aunque no te ve, aunque no te escucha, de alguna manera está sintiendo algunos celos está un poco triste alguien acá, pero con respecto a ti te digo una cosa, tú vas a estar en una encrucijada de la vida una hermosa encrucijada de la vida esa encrucijada de la vida tiene que ver mucho con tus deseos materiales para mí hay situaciones que van a estar cambiando próximamente o que vas a tener una respuesta que realmente va a ser muy importante que te deje en shock algo que te deje en shock y te digo una cosa, hay una pareja para ti hay un amor para ti y hay algo que va a pasar que va a ser milagroso muy milagroso, que tiene que ver con el amor y es un milagro divino pero ¿qué pasa? esto se tiene que arreglar, me dicen se tiene que arreglar y tú me dirás, pero yo estoy sola o estoy solo y eso no importa no importa porque también se tiene que arreglar esa situación tú no puedes continuar así y vas a tener una respuesta importante no te la van a dar directamente la respuesta pero créeme que te la van a dar es una encrucijada de la vida para ti y para alguien más y te van a estar confirmando un deseo por supuesto que hay un milagro que tú pedías bueno, ese milagro va a estar ocurriendo pero ¿por qué ocurren las cosas? ¿por qué ocurren estas situaciones? porque tú estás confiando en esa energía tuya todos nacemos con una energía y cuando es prestado decimos, bueno, creemos que no es todo prestado entonces si es prestado pero realmente alguien tan perfecto como Dios ha construido un ser humano como eres tú no puedes ser imperfecto tú no eres imperfecta o imperfecto que alguien vea imperfecciones en ti es porque es imperfecta o se siente imperfecta pero tú eres perfecto para esta persona por supuesto que sí así que hay un milagro que pedías por supuesto que has sido escuchado que has sido escuchado vamos a continuar vamos bien, ¿no? vamos bien bueno escucha tenemos esta carta que habla de las situaciones tuyas no tienes por qué controlar a todo el mundo no tienes por qué controlar el universo no te preocupes tienes que ir por la vida como eres tú trata de ser lo más libre posible por supuesto sin dañar a nadie pero siendo libre tú eres una persona muy libre y te sientes muy mal a veces cuando te encierran o cuando no te hacen caso acá hay alguien que tiene algo de eso porque te está manifestando alguien sabe perfectamente que tú eres la persona ideal por eso siente que de alguna manera cree cree que le estás dando celos o siente celos por ti la cuestión es que tenía que evolucionar tal vez perdió el tiempo me dicen que alguien perdió el tiempo también bueno no significa eso que no quiera recuperar pero el tiempo no se recupera pero tenía que evolucionar tenía que evolucionar y alguien está evolucionando y te está manifestando eso es lo más interesante te veo haciendo viajes se escucha muy bien van a haber reuniones y una agenda muy muy agitada mucha agitación o sea vas a hacer muchas cosas a la vez prepárate porque vas a tener unos días muy agitados todo se te va a estar confirmando y hay cambios importantes en tu energía en tu energía hay cambios muy importantes vamos a continuar ves bueno mira rey de copas tú representas para alguien un amor muy especial un amor que fue demorado un amor que tal vez se rompió un amor que necesitó de la soledad y también escucha también necesitó de mucha madurez y siento que es alguien que ha madurado mucho escucha si tú estás solo solo bueno dicen hace un tiempo que estás mal que tú mereces un amor muy especial pero sabes que hay una sabiduría universal esa sabiduría universal es Dios y sabes por qué pasan las cosas o no ocurren como tú quieres que a veces las cosas no pasan bueno porque algo se está preparando y te digo una cosa acá yo siento la magia de alguien alguien que tú conoces salió alguien que tú conoces y también Dios de copas también esto es algo que no lo puede evitar alguien te quiso evitar tal vez tal vez alguien te quiso evitar pero no te va a poder evitar durante mucho tiempo más te digo que es un milagro para algunos va a ser como un milagro algo que tal vez no lo estabas esperando esto como que ya no creías más en eso tal vez van a dar algunas vueltitas porque veo que hay mucha separación acá hay mucha separación por lo tanto no lo esperes todo de golpe pero van a haber como pequeños contactos o intentos de contactos ¿por qué? porque alguien intentó contratarse contigo pero ¿qué pasa? tal vez el problema o la distancia evitó un poco esto bueno está muy buena la lectura vamos a continuar espero que esté todo bien a ver bueno mira la rueda de la fortuna la rueda si faltaba una carta la rueda de la fortuna dice que todo está girando a tu favor que las cosas que estaban quietas se ponen en movimiento en tu vida este movimiento son episodios o secuencias inesperadas que está viviendo alguien para que comprenda por qué hay algo una situación que está girando por completo algo que no podemos ni calcular porque tiene que ver con la mano divina esto esto tiene que ver con la mano divina y además fíjate hay alguien que si necesitó pasar por un momento de soledad si necesitó sanar su corazón siento que es alguien que está en una sanación muy profunda ¿para qué? porque siento que se chocaba con muchas situaciones que no quería vivir es alguien que puede ser de tu interés o alguien que quiere llegar a tu vida pero no cualquier persona puede llegar a tu vida porque tú estás en un periodo muy espiritual tú quieres otro tipo de amor y otro tipo de vida más de compañerismo más de sentirte que no tienes que andar peleando el amor sino que es como que se unen las almas ¿no? y que de pronto hay mucho más que amor que tiene que ver con el compañerismo que tiene que ver con esa sensación bueno acá hay alguien que está en esa transformación y que de pronto está en esa sanación ahora yo creo también que tú estás manejando bien muchas situaciones que tal vez se te escapan de la vida que tiene que ver con tu trabajo tiene que ver con la parte material bueno la rueda de la fortuna te está ayudando y las cosas que parecen muy difíciles ahora realmente van a ser mucho más fáciles de las que tú crees así que ten paz ten calma y vas a ver que todo está girando a tu favor por supuesto y acá tenemos esta carta espiritual que te dice tus ángeles tus guías te están ayudando a que despiertes a que estés tranquila tranquilo porque en tu vida las cosas van a estar mejorando aunque a veces aunque a veces da la sensación de lo contrario a veces pasa eso bueno sin embargo yo veo también que estás entendiéndolo por supuesto no te quedas quieto porque tú tienes que poner en movimiento tienes que poner en movimiento no te puedes quedar quieto estás rompiendo con tus limitaciones con tu movimiento y como digo siempre con el amor siempre da amor piensa en amor hacia ti y piensa con amor hacia los demás y vas a ver que la vida solita se te pone a tus pies vamos a continuar vamos a continuar mira que linda carta el juicio el juicio bueno aquí hay un milagro divino aquí tenemos el juicio el juicio de Dios por supuesto se abren las puertas del cielo y de la tierra hay una del cielo y de la tierra para que las cosas ocurran a tu favor esto tiene que ver tal vez con el amor tal vez también te habías alejado si te alejaste de alguien pero todavía llevas salida en tu corazón acá yo veo que de pronto estás haciendo algunas cosas que te van a sorprender alguien te va a sorprender pero claro si es alguien que tenía celos o que de pronto veía las cosas difíciles yo siento que los ángeles quieren que esto por lo menos se hable hay alguien que tiene tiene ganas de hablar un poco como respecto a esta situación que tú has vivido con alguien más pero más importante son tus energías tus energías cambian y por supuesto esos deseos y esas cosas que vienen pregonando y tratando de hacerlas en tu vida se va a estar concretando esta carta es la resurrección representa la resurrección fíjate ya está terminando la lectura y aparece tu resurrección como ser humano te está renaciendo alguien intentará confirmarte un amor y para muchos será algún intento algún intento de reconciliación así que esta fue una lectura muy particular pero recuerda recuerda que viene viene en cambios viene en cambios para ti está llegando la felicidad hacia ti solo está en ti recibirla porque tú tienes que crear que tú la mereces y que la felicidad está ahí para que tú la recibas bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones ¡Gracias!